Y ahora en nuestros corazones Ey, ey, pepón por siempre Dímelo billoco Dímelo primo Dímelo tutao Bairiton en los controles Bairiton en los controles ¿Quiénes somos? ¿Quiénes somos? Y ahora en nuestros corazones Viajando por el mundo Irrespetado en poblaciones Un angelito matamos De vuelo los ratones Un internacional Y alero uno de los mejores Uno de los mejores Oye, te tiran el menor Por los tisociales, mamá Pepo, no te olvidamos Vuela harto y cuida a tu hermano Ladronazos desde temprano Ya tú sabes, siempre bacano Y en la calle Tu nombre no dejará de sonar Te traigamos todos los menores Hasta el nido te mata flores Imposible que nadie llore En la nave con los mayores Y no porque te fuiste Olvidaremos quién fuiste Siempre te recordamos Por los robos que hiciste Los besos pa'l cielo Que todos sepan que en la vida Tú contaste el dinero Un chorizo que no olvidaremos Los besos pa'l cielo Los besos pa'l cielo Que todos sepan que en la vida Tú contaste el dinero Un chorizo que no olvidaremos Era de población Se crió con bandío Nunca me olvido de lo que ha partido Mi hermano en el cielo Yo metido el lío El pepón en mi cora De ahí no ha salido Viajó para Europa Con puro de ríal Un bajo perfil para la policía Una vida mafioso La que se vivía Respetado en el mundo Por lo que él hacía A mí no Por Italia y las calles de España Después del asalto Contaba su hazaña En mi mente por siempre Tú me acompañas En los giles Envidioso a nadie engaña Andaba en su nave Con puro frecuente Ahora del cielo El cuida a su gente Un ladrón conocido De largo expediente Aquí no te olvidamos Te amamos por siempre Porque te fuiste Ahora te vamos a olvidar Con solo 13 años Ya era un internacional Un angelito Más su hermano Sin la libertad Se enamoró el delito Viviendo siempre ilegal Yo no era antipolicía Y la suerte no sabía Todo lo que pasaría Con los míos Seguimos aquí día a día Yo sabía que a mí me traicionaría Los que conmigo estarían Pero dime quién diría Ya salimos de Londo Si me salen cola Lo respondo Ya multiplicamos los fondos Y el combo de ustedes No llega a mi combo La menor te recuerda Los míos En la calle Si te la hay vivido En Europa Con los bandidos Siempre del año Todo lo que hay tenido Siempre arreglí En todos los líos En los robos Siempre metido Nunca fuiste mantenido Un abrazo Para el cielo Cuídalo Dios mío Y ahora nuestros corazones Te recordamos Con los tuyos Aquí fumando violones La joya Y en Europa Te dejó Mil bendiciones Te rezo Adiós En la noche Cuando voy Pa' las misiones Pa' las misiones Y ahora nuestros corazones Viajando por el mundo Irrespetado en poblaciones Un angelito Matamos de vuelo Los ratones Un internacional Malgalero Uno de los mejores Uno de los mejores Sí Te llevaremos Y nunca te olvidaremos Todo me parece muy triste Te fuiste cuando no debiste A ningún perro tú le comiste Pero ahora que tú partiste Salúdame en el cielo a mi abuelo Del menor un morrero Cuídame a mi primo Ahora que estás en el cielo Familia es familia Porque yo me muero En la bola Era una suya Para uno Para los vuelos Él era un bandido Matido en los líos Andaba con los pollos Andaba con los ríos Mejor asaltarte Por mucho querido Ahora cuida a su madre Y también a su tío Porque te fuiste Ahora te vamos a olvidar Con solo 13 años Ya era un internacional Un angelito Más su hermano Sin la libertad Se enamoró el delito Viviendo siempre ilegal Y ahora en nuestros corazones Viajando por el mundo Irrespetado en poblaciones Un angelito Matamos de vuelo Los ratones Ey, ey, ey Dímelo Jay Cerro Navia MyFuCity La Golo, Lazara Dímelo Salina Dímelo Yair Dímelo Choca Quini cura en la casa Dilan el menor Y tija Alan Dímelo Shuky Dímelo Guido Dímelo Kevin Que tú sabes quiénes somos Somos los ratos Que pon por siempre Dímelo 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 Gracias.